Chico, ¿qué hay que hacer? Si te puedes cantar, de actualidad hay que hacer el lado de tu mente. Algo que me gusta del corazón. Sí, claro. Me gusta así. La ciudad se debe estar llevada. Estoy teniendo la ciudad de San Francisco. Estoy en trabajo. Se va a contar una cosa tía. ¿Qué es también? ¿Qué es ahora? Voy a la gente. ¿Qué es la gente? ¿Qué es la gente? Mira esto. La gente va a ser cierto. ¿Qué es el raro? Ya terminó así. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Gracias. Meus amigos. Lecho Roberto. Ese amigo de Vinás. ¡Gracias! ¡Gracias!